La reina siempre hay que cogerla de las alas, para que no se haga a la sinada, desde el principio uno la coge de las alas y ya tengo práctica que la coge de la vez, siempre me quiempan las manos cuando coge una reina, entonces para un papito esmalti, para poderla marcar Como yo ya les había mostrado, vamos a ver ahorita Bueno, aquí como les digo, yo marco las reinas con esmalte, entonces para cogerla, para poderla marcar hay que cogerla mínimo de dos paticas, porque si no ella gira y se lastima, entonces hay que cogerla de dos paticas, mínimo de dos paticas, hay que, para cuando uno no tiene práctica, hay que practicar con zángano, no irla a lastimar, porque ya son muy sensibles Y siempre manejarlas sin guantes, porque yo he cometido el error en el afán de capturarlas, las he cogido con guantes y las he lastimado Aquí tienen unos pelitos en el toraz, entonces hay que tratar de meterle un poco bien el esmalte, impregnarlas bien el esmalte hacia adentro Este amarillo, pues yo uso el amarillo para marcar las que son del monte, entonces aquí tenemos esta jaulita o rulito Para, para enjaularla, entonces ya aquí la que tenemos capturada Aquí no tienen reina, porque ya están andando muy rápido, todas están andando erráticamente, entonces uno se da cuenta que no tiene la reina Como ya la tenemos aquí en la jaula, entonces la vamos a meter en el... En el cuartanúcleo, ya aquí ya lo podemos hacer con más tranquilidad, porque ya... Ya capturamos la reina, entonces cuando capturamos la reina un enorme, ya tenemos hecho el trabajo Entonces, aquí la vamos a colocar en el canal de cría La vamos a organizar, la vamos a colgar aquí Con el mismo, con un mismo ladito de la malla, enganchamos aquí un... En el mismo panal, un panal de cría, ahí la dejamos, entonces... Ellas ya van entrando ahí, se van organizando Y aquí ya, entonces ya decimos que tenemos capturada el enjama Aquí ya no se van, porque ya comienzan a... Tienen un panal con miel y cría, y tienen... Y tienen otro panal que para que...